Pese a que internacionalmente el precio de los combustibles y gas presenta un aumento, no serán percibidos en Nicaragua, ya que serán asumidos desde los impuestos nacionales para esta semana. De los precios en 170 países del mundo, yo cuando era pequeño me preguntaba cuántos países habrá en todo el planeta, ¿verdad? Y hay diferentes fuentes, uno dice que son 200, otro que son 210, dependiendo de la fuente de 100 Naciones Unidas, Banco Mundial o otro. Pero aquí hay 170 países con datos oficiales. Este es el precio del diésel. Nicaragua nos encontramos en este pequeño punto rojo, en precio, por debajo del promedio mundial. Y estamos ocupando el lugar número 63. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por debajo del promedio de lo que están muchos países del mundo. En un lugar, o sea, un buen manejo. Lo que demuestra esto es que ha habido un excelente manejo de los precios, que ha significado que nuestro gobierno destine recursos. De 170 países, estos son los precios más bajos y nosotros estamos aquí. Estamos en el centro, largo del centro todavía. O sea, eso es una noticia también que quería compartirles porque es muy importante. Este monitoreo es de esta semana, ¿verdad? Es actualizado totalmente, de esta semana, de todas las fuentes oficiales que tenemos acceso, ¿verdad? El gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha decidido asumir el 100% de su incremento, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Según el más reciente comunicado emitido por el Ministerio de Energías y Minas, se ha instruido desde Presidencia que se asumen los incrementos correspondientes a la semana del 29 de mayo al 4 de junio del 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina super debería incrementarse en 35 córdobas con 9 centavos el galón, la gasolina regular 23 córdobas con 77 centavos el galón y el diésel 14 córdobas con 20 centavos el galón, pero los precios se mantendrán tal y cual están. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.